Con la llegada de Sebastián Becacese al cargo del entrenador de la selección ecuatoriana, se me planteó una duda en la cabeza y algo que vamos a resolver el día de hoy en este video. La influencia de los entrenadores argentinos en la selección ecuatoriana. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el más reciente que tenemos? Que es Gustavo Alfaro, ya lo deben conocer más de uno. Bueno, todo eso lo vamos a resolver en este video. Así que sean bienvenidos a Yo, Janito. Quizás este comienzo de video sea la parte más aburrida, pero quédense tranquilos porque a medida que vamos avanzando nos vamos situando en antecedentes cada vez más cercanos a la actualidad, por lo tanto ahí vamos a empezar a entrar en los detalles que ya conocemos, que son más recientes y son más frescos. Pero yendo a las nominaciones, o mejor dicho, a los antecedentes que tenemos de hace muchos años, tenemos en 1953 a Gregorio Juan Esperón al cargo de la selección ecuatoriana. En este sentido, en 1953, si vamos al archivo, si buscamos en internet, les va a salir que tuvo lugar la Copa América de Perú en 1953. En aquel entonces, el técnico, como les digo, Gregorio Juan Esperón, tuvo partidos frente a Perú, frente a Paraguay, frente a Bolivia, frente a Brasil, a Chile y a Uruguay. Estamos hablando de que en total fueron seis partidos. En esa época me parece que no se jugaba mucho, no había tanto esta idea de doble fecha de amistosos y todo eso. Pero un detalle que les quiero mencionar es que si alguno tiene una información, o me estoy salteando a algún entrenador, le pido que me lo deje en los comentarios, porque, como saben, cuanto más atrás te vas en la historia, más complicado es encontrar el archivo. Y en este caso, lo que yo encontré fue, por ejemplo, el caso del señor Gregorio Juan Esperón, que fue el técnico de la selección ecuatoriana en 1953, como les dije. Contra Perú fue 0 a 1, contra Paraguay fue 0 a 0, Bolivia 1 a 1, Brasil 0 a 2, Chile 0 a 3 y, por último, contra Uruguay 0 a 6. Estamos hablando de resultados bastante flojos, pero bueno, en esa época, como les digo, no había mucha preparación, no es como ahora que tenés la posibilidad de tener microciclos y doble fecha y amistosos y todo lo que ya sabemos. Salteando y yéndonos ahora mismo, a 1981 tenemos a Juan Eduardo Hoberg, en este caso un entrenador nuevamente argentino. Todos los entrenadores que voy a nombrar el día de hoy son o argentinos o nacionalizados argentinos, pero la mayoría, les digo, son argentinos. Juan Eduardo Hoberg, como les digo, en 1981. Tenemos que ir al archivo nuevamente para saber qué pasó en 1981. Bueno, según lo que tengo entendido yo, no fue solo Hoberg el entrenador en 1981. También estuvo Miguel Igno Mirielo, otro entrenador más que estuvo al cargo de la selección ecuatoriana. Como les digo, si hay algún dato que sepan ustedes y que yo no tenga, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo voy a estar leyendo. En aquel entonces, en 1981, tenemos clasificatorias al Mundial. En 1981 se jugaron cuatro fechas en total. Y a su vez también dos amistosos internacionales. Yendo con los amistosos, tenemos un partido que derivó en 1 a 3 contra Bulgaria y un partido que también derivó con Brasil en un 0 a 6. Estamos hablando, bueno, resultados bastante flojos. Y yendo a lo que es las eliminatorias, tenemos un partido contra Paraguay que fue 1 a 0, partido contra Chile que fue 0 a 0, contra Paraguay nuevamente 1 a 3 y contra Chile 0 a 2. Esos son los resultados que tenemos en 1981 en la clasificatoria de estos dos entrenadores de los cuales les estoy hablando. Estas son las menciones previas a lo que vamos a analizar de Gustavo Quinteros, que para quien no sepa, Gustavo Quinteros fue el antecedente más reciente de un entrenador argentino en la selección ecuatoriana. Fue el que arrancó para mí con lo que fueron los objetivos y también lo que fue la parte positiva de los entrenadores en la selección ecuatoriana, de los entrenadores argentinos estoy hablando. Gustavo Quinteros fue uno de los nombres más recordados que llegó a Ecuador tras una exitosa carrera en clubes y se ganó rápidamente el respeto de la afición. Bajo su liderazgo, Ecuador tuvo una destacada participación en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, incluyendo victorias memorables contra potencias sudamericanas. Entre esos triunfos memorables que tiene ante selecciones sudamericanas nos encontramos con el resultado de la fecha número uno de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, donde le ganó a Argentina por 2 a 0. Es una proeza increíble la que logró en aquel entonces Quinteros y un resultado que invitó a soñar al pueblo ecuatoriano y a su vez también al empezar a pensar che, estamos para pelear, estamos para competir contra las grandes selecciones, tenemos equipo, tenemos con qué. En aquel entonces lo pasió a la selección argentina, lo pasió, le ganó muy bien de manera contundente, 2 a 0 y fue una eliminatoria en la que fue de más a menos. Se fue pinchando a lo largo de la eliminatoria, a su vez en el medio por ejemplo tuvo la Copa América, que eso también entró en un pozo después de quedar eliminado contra Estados Unidos por 2 a 1. Eso derivó también después en perder contra Brasil, por ejemplo 3 a 0, perder contra Perú. Bueno, resultados que le fueron opacando ese buen rendimiento que tuvo al comienzo de las eliminatorias, que obtuvo grandes resultados, como por ejemplo les dije, el 2 a 0 contra la selección argentina, luego también le ganó 2 a 1 a Uruguay, por ejemplo, le ganó 3 a 1 a Venezuela, a domicilio. Bueno, tuvo buenos resultados en aquel comienzo, y se fue pinchando a medida que fueron pasando las fechas y se termina quedando afuera del Mundial. Y por eso es que Gustavo Quinteros termina dando un paso al costado, lo echan como quieran llamarlo ustedes. Lo cierto es que Gustavo Quinteros tuvo un muy buen periodo al comienzo y después se fue pinchando y se fue quedando sin nafta y a su vez también fue bajando mucho el rendimiento, por lo tanto termina quedándose afuera. Entonces Quinteros es como un técnico que arrancó bien, terminó mal, pero en líneas generales dejó aspectos positivos a destacar y creo yo que también le puso un poco más de intensidad a la selección ecuatoriana, que era lo que le venía faltando quizás, un poco más de empuje y un poco más de buen fútbol. Yendo con esto, les digo, Quinteros implementó para empezar una defensa sólida y un ataque veloz. El contragolpe se volvió una llave fundamental para Quinteros y para esta selección ecuatoriana que, como les digo, Argentina, por ejemplo, le hizo mucho daño a través de esos contragolpes que les digo. Combinando esa disciplina táctica con la pasión, como les digo, característica del fútbol argentino. Atentos con eso porque va a ser un aspecto fundamental para los técnicos que vienen después. Saliendo del tema de Gustavo Quinteros, vamos al puesto número 2, podemos decir, sí, porque todavía Becacese no está en el puesto número 1. Entonces, saliendo de Gustavo Quinteros, quien llega a la selección es Jorge Célico. Y está claro que no podemos hablar de técnicos argentinos de Ecuador sin mencionar a este señor, a Jorge Célico, que aunque su rol principal fue con categorías juveniles, su impacto fue inmenso. O sea, estamos hablando de un técnico que al mando de la selección sub-20 de Ecuador por ejemplo, logró un histórico tercer lugar en el Mundial Sub-20 2019, sacando jugadores grandes como, por ejemplo, Gonzalo Plata, Leo Campana, futbolistas que hoy en día tienen la posibilidad de estar en la selección ecuatoriana. Les pongo ese ejemplo que es el más reciente que tengo en la cabeza. Está claro que Campana no está siendo tenido en cuenta, esperemos que Becacese tenga la posibilidad de llamarlo. Y a su vez también Gonzalo Plata es uno de los que tuvo problemas de indisciplina, pero en aquel entonces jugaba una locura y sigue jugando una locura. En los temas de disciplina lo terminaron marginando de la selección ecuatoriana. Pero bueno, al punto de que quería llegar, Jorge Célico fue fundamental en las inferiores de la selección ecuatoriana y eso lo trasladó después a la selección mayor. Porque si vamos con Jorge Célico y su palmarés en la selección ecuatoriana, tenemos primero eliminatorias, o sea, Interinato, por ejemplo, contra Chile y contra Argentina, dos partidos que pierde, 2 a 1 contra Chile y 3 a 1 contra Argentina. Esto fue como de T Interin, o sea, fue como un salvavidas, Jorge Célico en este entonces, porque no estaba al cargo de la selección mayor. Sin embargo, tuvo que ir cuando las papas quemaban. Terminaron siendo esos los resultados en un periodo en el que Ecuador no tenía chances de clasificar al Mundial, por lo tanto, era más de prueba que otra cosa. Partidos que tuvo en la selección sub-20, en este caso, esto es temporada 2019, 2018 algún partido también tuvimos, 2020-2021 tuvo dos partidos en ese caso, pero en línea general es también un balance positivo con la selección sub-20, con 23 encuentros en total, 12 ganados, 4 empatados y 7 perdidos. Un balance positivo, como les digo, en el que tuvo la buena actuación de tener el tercer puesto frente a Italia, encima de una selección de mucho nivel. Obtuvo el tercer puesto en la selección ecuatoriana y es un balance más que positivo en la sub-20. Célico siempre fue un entrenador de potenciar juveniles, de saber llevar a los juveniles. Y la realidad es que nunca tuvo, para mí, la posibilidad de estar en la mayor. Más de uno lo pidió, más de uno dice que prefiere tenerlo en las inferiores, pero hay que reconocer que, para mí, fue el técnico argentino que le abrió las puertas a los argentinos al fútbol ecuatoriano y a la selección ecuatoriana. Nadie conoce el fútbol ecuatoriano tanto como Jorge Célico. Jorge Célico es un técnico que respira y que, básicamente, adquirió todos los conocimientos del fútbol ecuatoriano. Siempre se puede aprender más, por supuesto, está más que claro eso. Pero, en líneas generales, me parece que Jorge Célico es el entrenador que le abrió las puertas a los técnicos argentinos a la selección, en este caso. Porque, luego de que esté Jorge Célico en la selección, que ya les digo que el balance, por ejemplo, con la Sub-23 fue de cuatro partidos. Cuatro perdidos, en este caso, con la Sub-23, no le fue bien en el preolímpico aquel que disputó en el 2020. Perdió los cuatro partidos, le fue muy mal. Pero, donde quizás estuvo mejor fue con la mayor, en 2019, en los amistosos que tuvo. Que, de hecho, le ganó a Perú 1 a 0, le ganó a Bolivia 3 a 0. Perdió con Argentina 6 a 1, este resultado bastante fuerte. Le ganó a Trinidad 3 a 0 y perdió un amistoso con Colombia por 1 a 0. El técnico que le abrió las puertas, como le digo, a técnicos argentinos a la selección, fue Jorge Célico. Y, por supuesto, de la mano de Jorgito Célico, saltamos a lo que es la selección mayor. Y Gustavo Alfaro, que llegó con la misión de renovar y consolidar a la selección ecuatoriana con su experiencia y sabiduría. Alfaro supo cómo combinar a los jóvenes talentos con jugadores más experimentados, llevándolos a una destacada participación en las eliminatorias para Qatar 2022. Hablamos del profe Alfaro, un entrenador que, bajo su dirección, por ejemplo, Ecuador mostró un fútbol equilibrado, con una sólida defensa y un ataque efectivo. Una de las particularidades que tenía la selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro es que era efectiva. Después, obviamente, lo que le pasó en el Mundial terminó decantando en que se termine yendo, que una mala relación con la federación, que tira y afloje en lo económico, en lo futbolístico. Bueno, se terminó yendo, lo cierto, Gustavo Alfaro se terminó yendo de la selección y con eso dio paso al entrenador que vamos a hablar en instantes nada más. Pero primero quiero hablar de Gustavo Alfaro y de esta estadística que tiene Gustavo Alfaro al cargo de la selección ecuatoriana, que tiene 35 partidos, 12 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Grandes resultados que tuvo la selección ecuatoriana, por ejemplo, les doy un ejemplo, en el Mundial de Qatar le ganó 2 a 0 a Qatar, empató 1 a 1 con Países Bajos, con Holanda, y perdió con Senegal 2 a 1 ese partido, ese bendito partido, ese maldito partido, qué bendito, maldito partido que lo dejó afuera del Mundial. Después, resultados positivos, les pongo ejemplos, ¿no? La última fecha contra Argentina, empatando 1 a 1, un partido que mereció ganar. El empate con Brasil, que también lo mereció ganar. La victoria frente a Chile, fuera de casa, en Chile, una épica que hizo ahí, ganando 2 a 0. Victoria frente a Venezuela por 1 a 0. Le ganó a México 3 a 0. Le ganó, bueno, a Bolivia 3 a 0. Le ganó a Paraguay 2 a 0. Otros resultados positivos también, por ejemplo, el 6 a 1 contra la selección colombiana. El buen resultado que obtuvo frente a Uruguay, ganando 4 a 2. Bueno, buenos resultados que tuvo Gustavo Alfaro. Y para mí, Gustavo Alfaro es el mejor entrenador argentino que estuvo al mando de la selección ecuatoriana actualmente. Hablando de todos los que ya hablamos, yo creo que Gustavo Alfaro hoy es el top 1. Es el técnico que más efectividad tuvo, que mejor le fue, y que a su vez, que más huella dejó, creo yo. Junto a Célico debe estar ahí. Pero me gustaría que ustedes dejen su opinión en los comentarios, como siempre, porque yo los leo y me gusta escuchar su punto de vista. Y saltando del paso de Gustavo Alfaro, ahora vamos a seguir con el guión que tengo acá preparado. Vamos con el presente y futuro de la relación, como les digo, que promete ser igual de emocionante que lo que fue con Alfaro. Desde mi punto de vista. Estoy hablando de Sebastián Beccasese. Conocido por su enfoque ofensivo y su habilidad para trabajar con jóvenes jugadores. Beccasese, o Beccasese, mejor dicho, llega con la misión de llevar a Ecuador a nuevas alturas. Con una filosofía de juego agresiva y una gran conexión con los jugadores, Beccasese tiene el potencial de escribir un nuevo capítulo glorioso en la historia del fútbol ecuatoriano. Para mí, va a ser el top número 1. Ya se los voy tirando. Los voy tirando a la predicción, los voy a defender, como les dije, a capa y escudo a Sebastián Beccasese. Es un entrenador que va a ser su primera experiencia con la selección ecuatoriana en cuanto a selecciones se refiere. Pero no tengo dudas de que está capacitado para hacerlo. Ya lo he dicho y lo he analizado en la primera parte. Lo he dicho y lo he analizado en una segunda parte. Y, por supuesto, si ustedes tienen ganas de que hagamos una tercera parte hablando de Sebastián Beccasese sin ningún tipo de problemas, lo podemos hacer. Pero el día de hoy quería traer este video porque me gustó. Me parece que la idea está buena. Y un cierre, un análisis final que podemos tener es esto que les voy a leer a continuación. La influencia de los entrenadores argentinos en la selección ecuatoriana es innegable. Desde Gustavo Quinteros y su revitalización del equipo, pasando por Jorge Célico y su éxito con los juveniles, hasta la sabiduría de Gustavo Alfaro y el prometedor futuro con Sebastián Beccasese. Cada uno ha aportado su estilo, conocimientos y pasión, ayudando a elevar el nivel de fútbol en el país. ¿Qué nos depara el futuro con Beccasese al mando? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. La historia entre Argentina y Ecuador en el fútbol sigue escribiéndose con letras doradas. Ojalá que Sebastián Beccasese le dé el broche de oro que está necesitando y que está buscando la selección ecuatoriana hace mucho tiempo. Para mí puede ser el momento ideal de pegar el salto. Puede ser el momento bisagra del cual hablo siempre. El momento trampolín. Ojalá llegue de la mano de Beccasese. Pero lo cierto es que de Quinteros a donde estamos hoy en día, Jorge Célico en el medio, Alfaro en el medio, le han dado una identidad a la selección ecuatoriana y ojalá en este caso Beccasese pueda venir a pulir y a terminar de hacer brillar esa idea. Ojalá sea de esa manera. Y como les digo siempre, suscríbanse, activen la campanita. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Y si tienen ganas de ver más videos así en los que hablamos, por ejemplo, de la influencia del entrenador argentino en la selección ecuatoriana, más ideas así raras o diferentes, lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Un abrazo a todos y ahora sí nos estaremos viendo en el siguiente video. Chau, chau.